Cuando veo los cielos Cuando veo la mar Pienso solo en ti, mi amado Señor En tu poder y tu majestad Dile que eres tú De adoración Siempre mi Dios Yo te adoraré Mi vida te daré Porque tú eres mi Dios Siempre mi Dios Yo te adoraré Mi vida te daré Porque tú eres mi Dios Cuando leo tu palabra Tu bendita palabra Puedo yo entender Cuanto me amas Las bendiciones Que cada día derramas Alumbras mi camino Con tu luz Con tu luz Mi vida Siempre mi Dios Yo te adoraré Mi vida te daré Porque tú eres mi Dios Porque tú eres mi Dios Siempre mi Dios Siempre mi Dios Yo te adoraré Mi vida te daré Mi vida te daré Mi vida te daré Porque tú eres mi Dios Mi vida te daré Mi vida te daré Mi vida te daré Mi vida te daré Mi vida te daré